Había una vez una mujer llamada Sam que tenía cáncer y vivía muy triste en un asilo donde lo más cercano a un amigo humano que tenía era su enfermero. Este para animarla quiere que vaya con ellos a la ciudad, pero Sam solo acepta ir si van a comer pizza. El hombre acepta y la salida en realidad es a una obra de teatro de marionetas. Ahí Sam conoce a una familia a la que les gusta su gato. Pero al salir su enfermero recibe una llamada y les indica que tienen que irse porque algo ocurre en la ciudad. Sam no quiere irse hasta que vayan a comer pizza, pero el hombre insiste que será para otro día. De repente comienzan a bombardear la ciudad y Sam queda inconsciente. Al despertar y salir del bus, entre neblina mira que algo raro está pasando. Y criaturas así bien extrañas se están llevando a las personas. Sucede otra explosión y Sam vuelve a quedar inconsciente. Así comienza esta película que es una precuela de las dos primeras películas de Un Lugar en Silencio. Y es por eso que en este episodio de Te La Resumo te contaré Un Lugar en Silencio Día 1. Sam despierta dentro de un teatro donde más personas se están resguardando. Ella fue rescatada por el padre de la familia y le advierte que no haga ruido. Porque esto atrae a las extrañas criaturas. Su enfermero y su gato están bien y también están dentro del teatro. Pero el mendigo gato se separa y hace un ruido con un cascabel atrayendo a una criatura que está a punto de atrapar a su enfermero. Pero el ruido de un helicóptero hace que esta criatura y muchísimas más comiencen a seguir su ruido. Los militares dentro del helicóptero advertían que buscaran un refugio y permanecieran en silencio. Más tarde por la radio comunican que se alejen de los puentes. Y al escuchar una explosión las personas salen a la terraza a mirar y se dan cuenta de que están explotando los puentes. Esto para que las criaturas no salgan de la ciudad, pero también dejando atrapados a los que están en ella. La mujer le dice a su enfermero que irá a conseguir su pizza, pero él le dice que está bien loca. Se va la luz en el edificio y se activa el generador haciendo ruido. Su enfermero corre para apagarlo, pero por accidente se rompe su camisa. El ruido atrae a una de las criaturas que se lo lleva rápidamente. La mujer decide salir al día siguiente a buscar comida para su gato. Pero el helicóptero informa que se resguarden en el agua y vayan a los muelles, ya que descubrieron que las criaturas no pueden nadar, así que barcos estarán esperando a la gente para rescatarlos. Mucha gente comienza a salir dirigiéndose a los muelles, pero de verdad muchas, y entre tantos pasos, ruidos de llantas de maletas, de sillas de ruedas, pues son escuchados por las criaturas que comienzan a acabar con todos en la ciudad. Sam, que se había perdido entre la multitud, pero que no la estaba siguiendo, se resguarda debajo de un coche, pero su gato sale corriendo a otra dirección. Cuando todo se tranquiliza, el gato de Sam, que se llama Frodo, encuentra a Eddie de Stranger Things metido dentro de un charcote gigante. Él sí se tomó en serio lo de resguardarse en el agua. Frodo lleva al chico, que en realidad se llama Eric, a donde está Sam. Sam sigue su camino, pero Eric está bien rarito y la va persiguiendo. Sam le indica hacia dónde quedan los muelles para que esté a salvo, porque ella quiere ir por su pizza. Eric tiene un ataque de pánico y le dice que tiene mucho miedo y no quiere morir así. Así que Eric y Sam se hacen amigos inseparables. Sam lo lleva a su hogar donde le muestra el piano que tocaba su padre y de paso va por sus dosis de medicina diaria. Eric le cuenta que sus padres están en Inglaterra y él estaba en esa ciudad para estudiar Derecho. Ahí pasan la noche, pero al día siguiente regresan a las calles y un pequeño ruido hace que todas las criaturas los persigan hasta un centro comercial. Logran escapar y Eric rompe el cristal de un auto para que la alarma distraiga a las criaturas y ellos se dirigen al metro que está inundado. Así que caminan sobre el agua, pero a mitad de camino en el techo está una de estas criaturas descansando. Ellos tratan de no hacer ruido, pero Eric tiene otro ataque de pánico y la criatura los descubre. Pero estos se sumergen en el agua y la criatura muere ahogada. Al salir del agua, Sam está muy débil por su enfermedad, así que Eric la lleva de regreso a su hogar y sale a buscar sus medicinas. Lo que no sabía es que el méndigo Frodo lo iba a seguir y casi hace que se coman a Eric otra vez. Al regresar y darle los medicamentos a Sam para que se sienta mejor, Sam sigue con su plan de ir por pizza a su lugar favorito. ¡Son mamadas! Eric está encantado de ir con ella, pero al llegar al lugar, todo el local está incendiado. Eric le pide que lo lleve al lugar donde su padre tocaba el piano, pero Eric vuelve a salir y mira otro local de pizzas. No es de donde quería Sam, pero igual le lleva una caja completa y después comienzan a bailar. Eric en solo dos días ya había cumplido todo lo que Sam quería y eso era regresar a su hogar para recordar todos los buenos momentos antes de que se fuera. Al día siguiente, ambos se dirigen al muelle donde se encuentra un barco que había rescatado a muchas personas, pero todo el muelle se encuentra rodeado por las criaturas. Sam y Eric se van acercando, pero ambos saben que será imposible llegar al barco y nuevamente Eric tiene un ataque de pánico. ¿Otra vez tú, güey? Sam sabe que no le queda mucho tiempo de vida, así que le pide que corra y ella comienza a romper los vidrios de los autos para hacer ruido y atraer hacia ella las criaturas para que Eric pueda alcanzar el barco con su gato Frodo. Pero antes de llegar al muelle, Eric hace un ruido que hace que todas las criaturas corran detrás de él, pero Eric logra saltar al lago antes de que las criaturas lo atrapen. Él carga a Frodo hasta llegar al barco, donde se da cuenta que en su ropa tenía una carta de Sam, donde le da las gracias por quedarse a Frodo y le pide que no le toque la panza y no le dé mucha comida. Además, le da las gracias por haberla hecho regresar a la ciudad. Y en la escena final, vemos como ella sigue viviendo entre las calles vacías, escuchando música en sus audífonos. Hasta que dice, hasta aquí llegamos, y desconecta sus audífonos para que la música se escuche en los altavoces. Así termina Un Lugar en Silencio, día 1. Si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 250.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine de terror y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.